Launcher Fenix y la Polémica Este lanzador tiene una historia muy turbia, que tienes que conocer. Debe ser el lanzador con la historia más rara y polémica de todo Minecraft. Pero esto te sorprenderá, porque es turbia tirando a una novela de las cuatro que mira la tía Mabel. No sé si me explico. Es una historia de chismes, engaños, traiciones, mentiras, personas en un grave problema de negación. De hecho, tuve que hablar con una psicóloga para que me ayude a hacer este video. Y la misma accedió a colaborar. Ahora, más adelante, lo entenderás. Pero cuando termine de ver este video, sabrás que esto es material para hacer literalmente una novela latinoamericana. Sería como La Rosa del Fénix. Pero no puedo hablar de todo esto sin darte contexto. Así que te haré un resumen rápido. Y esto fue lo que pasó. Luego del escándalo de T-Launcher, muchas personas no sabían con qué jugar a Minecraft. Recuerda que una gran cantidad de jugadores usaba esta aplicación. Entonces, se fueron a Minecraft original y otros a los demás lanzadores piratas. Y surgió una duda. ¿Los demás lanzadores piratas serán seguros? Entonces, hicimos para la comunidad el análisis de una docena de lanzadores. Y entre ellos pasaron casi todos. Shiginima, CM, Salwyr y Launcher Fénix. Este último fue uno de los que mejores hablamos y valoramos. Pero esta gente tóxica e impostora, ahora verás por qué son impostores, no se dio cuenta. Dijimos que el análisis de malware está limpio. Te lo muestro en el video. ¿Lo ves? Luego lo analizamos por tría.g. Y dijimos que el duda. Entonces activa una alarma amarilla. De hecho, si ves el video entero, este video, se nota que el peligro viene de una alarma roja. Luego aclaro y digo esto. Escucha el fragmento del video. Pero aunque todo esto es cierto, si analizamos su comportamiento real, tampoco es algo muy destacable. Cualquiera diría que la gente de Launcher Fénix estaría feliz. De hecho, observa. Luego lo analizamos por Annie.run y dijimos que el comportamiento le es sospechoso, pero no podemos asegurar que haga algo malo. También te dejo el fragmento del video. Annie.run, necesitamos tu ayuda. ¿Qué dices sobre Launcher Fénix? Te genera sospechas también. Ok, es dudoso su comportamiento, pero no podemos asegurar que haga algo malo. Luego de lo que dijimos de ti, Launcher, estos sí que me odian. Luego de que exorcizáramos a Frider Launcher en un video diciendo que era casi un demonio, cualquiera diría que la gente de Launcher Fénix, en mi cumpleaños, me envía buena tarjeta y si me cruzaba por la calle, me daban un buen abrazo. Pero ¿sabes qué? No fue así. Toda esta gente tóxica empezó a atacarme. Se organizaban en Discord para tirar mis directos. Me difamaban de la peor manera. Tengo un suscriptor en su staff que me pasó todas las conversaciones que tienen de mí. Y bueno, es algo de no creer. Pero eso no era nada. Le empezaron a mentir a ustedes. Subieron este TikTok que, por miedo, el domingo anterior a la fecha de subir este video, lo borraron. Pero no se preocupen amigos, yo ya lo había guardado. Es este. Dice, desmintiendo a Miguel Gamer y colocan mi portada, mi logo y mi nick. Mirá, esta es la cuenta de TikTok, ¿bien? Luego muestran mi video y luego muestran un resultado trucho de parte de ellos y manipulado. Te enseñaré más adelante la asquerosidad que hicieron para tener ese uno. Y claro, esto me molestó. Mentían a la comunidad de Minecraft. Se metieron conmigo de forma personal y dije, espera, acá hay algo raro. ¿Por qué reaccionan tan mal si en realidad fue uno de los mejores valorados? De hecho, lo enseñamos hasta bailando en el video. Mira, mirá, se siente cómodo. Veremos qué dice el análisis. Claro, entonces con mi equipo lo investigamos. Quería saber qué estaba pasando porque, claro, algo ocultaban, algo no encajaba. Y bueno, lo que encontramos es realmente turbe. Este es el contexto. Esto fue lo que desencadenó este video. Y acá fue cuando comenzó la novela de Launcher Fénix. Y esta es su verdadera historia. Primer capítulo de La Rosa del Fénix. Este lanzador fue creado por esta persona. Se llama Ju... Y... Ben... Es argentino y registra actividades en... Y ese lugar terminó siendo una ex casa de sushi. Aquí. Como ves, en este lugar nació Launcher Fénix. Repito, fue hecho por una persona. Su nick, como es público, lo voy a decir. Es Joe Fénix. Bien. Esta casa de sushi inició sus actividades en el 2010. Y fue todo un evento su inauguración. Hasta cortaron la calle. Lo que estás viendo son fotos reales de la inauguración de este local. Pero este comercio cerró. Existían en internet algunos comentarios muy negativos sobre el estado de los alimentos que sirvieron alguna vez aquí. Pero la casa de sushi está cerrada. Pero, luego de tantos años, tiene el cartel. Y el local está abierto. Así que con mi equipo enviamos a alguien a comprar sushi. Y se volvió con unos chicles. Este lugar ahora es un kiosco. Quiero hacer un paréntesis. Joe Fénix, cuando veas este video, sé que da miedo que veas que alguien sabe todo sobre vos. Me imagino que es así. Pero, como ves, todo está censurado. Jamás revelaremos tus datos en el futuro. Puedes preguntar debajo en los comentarios a mis suscriptores que sabrás qué persona soy. Quedate muy tranquilo. Que jamás daremos tu información privada. Pero, tengo que mostrar y dar pruebas de que lo que hablo es cierto. Por eso la gente me cree y mira mis videos. Y te adelanto. Este video es por la culpa de los que hablaré más adelante. Y mi intención es ayudarte. Ahora lo verás. Sigamos. Enviamos a su casa una persona para que le deje una carta mía. Que lo invita cordialmente a ponerse, si quiere, en contacto conmigo. Para poder dar su punto de vista de todo esto, lo invito a que tenga derecho a réplica en un video. Y para que yo le pueda contar algunas cosas que pasaron en su ausencia. Esperamos tu contacto. Joe Fénix. Para su suerte o para su desgracia, en este canal somos una gran cantidad de personas. Al momento de hacer este video, somos más de un millón y medio. Y tengo suscriptores que son sus vecinos. Y tengo a otro que es un ex compañero suyo de la escuela. Las vueltas de la vida. Todos me hablaron muy bien de él. A todo esto, Joe Fénix hizo el lanzador Launcher Fénix. Pero lo abandonó. Y se dio la casualidad que desapareció en los tiempos de la pandemia. Por lo cual, existe el rumor que muchos se alimentan que, bueno, Joe Fénix quizás esté con el señor. Pero quiero desmentir ese rumor. Él está bien. Su lanzador, como te dije, actualmente está abandonado. Y no se actualiza desde el 30 de mayo del 2021. Aunque tiene Instagram, nunca publicó nada. Su YouTube no sube un video desde hace 8 años. Nadie tiene acceso a esta página web. Nadie tiene acceso al lanzador. Nadie tiene acceso a las cuentas oficiales. Este lanzador está completamente abandonado. Y te preguntarás, bueno, pero ¿cómo puede ser que te contestaran? ¿Cómo puede ser que te dedicaran un TikTok? ¿Qué se mentan contigo? ¿Qué te amenacen si el dueño no está? ¿Quiénes fueron? Bueno, eso lo sabrás en el próximo capítulo de esta novela. Esto continúa. Resulta que un grupo de mexicanos tiene un grupo de Discord y de cuentas de Launcher Fénix que dicen ellos son oficiales. Las podés ver en su TikTok. Lee. Cuento oficial de Launcher Fénix. Donde te recomiendan, obviamente, el Discord oficial de Launcher Fénix. Pero son falsos. Hasta hace una semana, estas personas de México le decían a todos que son los dueños del Launcher Fénix. En sus redes sociales lo decían textualmente en su biografía. En el Discord se ponían en rojo la etiqueta dueño. Parecían de todos que YoFénix tenía tres socios. Que los dueños eran cuatro personas. Y así engañaron a todos. Decían, por ejemplo, que estaban actualizando el lanzador Fénix. Lo hicieron el 20 de enero. Hace pocos días ponían este video falso del Launcher Fénix versión 8. Es increíble. Y quizás te preguntes, ¿por qué es falso el video? Y es porque no tienen acceso al lanzador. Ellos no tienen acceso a la página web. Por eso está completamente desactualizada. Mira este mensaje, por ejemplo. No tienen acceso a nada. No tienen entrada a nada. Son impostores. Durante mucho tiempo engañaron a todos diciendo públicamente que son los dueños del Launcher Fénix. Entonces, la cuenta de la que me atacan es de este grupo de personas y de los engañados. Juegan a dar soporte técnico. Pero, ¿cómo podrían si no tienen acceso a nada? Fue fácil. Si es un problema real del lanzador, no hacen nada. Pero si el problema es tuyo, o sea que no tenés Java, no sabes instalarlo. Entonces te responderían, no se puede creer esta novela. Cuando decían que eran dueños a todos, tomaban personal para el staff y trataban a todos muy despectivamente. De hecho, muchas personas que eran candidatas se quejaban de la forma que los trataban. Acá podés ver una captura de una de estas situaciones que le sucedió a un usuario. A todo esto, hablé del lanzador Fénix en un directo. Todas estas personas que eran parte de la antigua staff me empezaron a escribir. Por email, por todos lados. Y me contaron de todo. De muchas cosas hasta me pasaron pruebas. Este es uno de los mensajes donde nos dicen que tratan mal a los ayudantes y que solo quieren dinero. Pero apareció otro ex-staff hablándome en directo y empezó a contar muchas cosas. Lo podés ver al directo, es público. Vino otro ex-staff que me contó una historia súper turbia en la cual no me quiero meter. Pero me habló en un momento que alguien al quien llamaremos nosotros señor A pide donaciones para un tanque de oxígeno en un servidor de Minecraft. Y tengo capturas de esta transacción y tengo un mensaje del señor A agradeciéndole al que le depositó. Demostrando que fue para él. Pero la supuesta ex-novia de A empezó a decir que era mentira. Que recolectaba donaciones y que usaba el dinero para otra cosa. Me aportan esta captura donde se lo cuenta un amigo. Y acá hay una captura donde esta persona, este señor A, admite que esta chica era su novia en esos momentos. La llama de esa forma. Pero esto no es nada. No se queda aquí. Apareció otro ex-staff. Su usuario de Discord es AINOMASJD2737. Lo enseñó porque él accedió a que lo haga. Y comprobé que es amigo de Discord, de señor A y de señor B. Ya te hablaré de señor B. Espera. Me da dos videos que me muestran todo su historial de conversación con ellos. Donde se ve y se prueba que era parte del staff. Y me aporta su testimonio y su experiencia con ellos. ¿Qué es este? Lo dejaré en pocos segundos. Si quieres leerlo, pausa el video. Verás que confirma muchas cosas que te mencioné recién. Quiero aclarar que este chico vino con la sincera intención de ayudar a la comunidad. Si te lo cruzás por Discord, dale palabra de afecto. Y por cierto, es menor de edad. Este, comillas, staff, comillas, tiene adolescentes en su plantilla. No es un requisito ser mayor de edad para estar aquí. ¿Qué pensará Joe Fenix de eso? El desastre que está haciendo dentro de esta comunidad de estas personas, que todos creen que son de Launcher Fenix, es increíble. Pero ellos no son conscientes que cada uno de estos escándalos matan a un lanzador y casi está muerto. Hacen quedar mal a Joe Fenix. Hacen quedar mal a toda la comunidad. Lastima más y más el servidor que dicen cuidar y administrar. Están destruyendo lo que queda de Launcher Fenix. A todo esto, Joe Fenix no conoce a nadie. No los conoce ninguno. Nunca habló con ellos. No sabe ni sus nombres. Excepto el de uno. El de Señor A. Joe Fenix y A hablaron ligeramente en un momento. Hace muchos años atrás. Porque A regaló una cuenta premium para sortear en la comunidad verdadera de Launcher Fenix. Hace ya tiempo, te digo. Y los ayudaba con alguna que otra cosa. Intercambiaron algunos pocos mensajes por Instagram. El que estás viendo ahora. Tengo la conversación. Señor A me confiesa que no se conocen en persona. Pero le dice a todos que es su mano derecha. Que son amigos. Me decía primero que no le hablaba Fenix a él hace días. Él siempre fingió tener contacto. Hasta que, por mi insistencia, mis preguntas por la información en base a la investigación que había realizado, confiesa no hablar con él desde el 2021. Me cuenta que le escribe todos los días a Joe Fenix y que él no le respondió nunca más. Esta novela es increíble y continúa. Porque Señor A sabe ahora que sé que son impostores. Y sospecha que sé más que eso. Y tiene razón. Sé mucho más. Cuando vinieron todos los ex-staff del grupo Trucho, sus antiguos amigos, personas que lo conocen de otras comunidades, empezaron a aportar datos, pruebas de cosas turbias y muchas de ellas diría que son ilegales. Más allá de ejercer la piratería y de promoverla que de por sí es ilegal y en su país se paga con prisión. Además de promocionar un software con vulnerabilidades que también es ilegal y si alguien lo denuncia, se paga con dinero y prisión. Y bueno, todo esto se estaba hablando por privado. Solo sabían algo las personas que están en mis directos y a todo esto me contacta uno de ellos, el señor B. Este lo primero que hace es amenazarme. Me amenaza con demandarme. A lo cual me le río fuertemente, no te mentiré y en resumen le respondí esto. Si quiere leerlo bien, pausa el video. Pero luego me habla bien. B me dice que si yo digo todo esto, si doy datos y cuento toda la verdad, esto lo puede afectar su vida laboral. Yo tengo X trabajo, me cuenta. Además a todos le habla que tiene una cierta condición médica no favorable para esta persona. Y esto realmente creo podría afectar si digo quién es, si rompo en este video su anonimato. Yo a todo esto, no te mentiré, estaba molesto. Por un lado engañaron a una gran cantidad de personas de la comunidad de Minecraft. Por la otra, me habían difamado. Eso lo vamos a hablar en otro episodio de esta novela. Pero accedí con una condición. Que señor B me cuente toda la verdad. Que me confirme lo que yo ya sabía y me dé detalles que no tenía. Y accede. Y me cuenta todo. Aquí tienes una captura censurada de la llamada, donde saco gran parte de la información de este video. Son 45 minutos y 8 segundos de charla. Irán a mi backup y jamás saldrán a la luz. Nunca daré sus nombres. En esa pequeña comunidad falsa, quizás queden expuestos. Pero no ante las miles y miles de personas que verán este video. Accedo, sin que me lo pidan, y por mi cuenta, a no hablar de otras cosas que son muy graves. Muy delicadas. Sé que eso traería visitas, pero tengo palabra. Y la cumpliré. Todo eso ahora estará sepultado para siempre en un backup en mi estudio. Pero tienen una cláusula de seguridad. Y ellos la saben. El día que ellos se metan de nuevo conmigo, o alguien de su entorno lo haga, pasará que se vendrá un video sin censura. Y además pasará que todas estas cosas turbias se entregarán a las autoridades de su país. En una presentación judicial. Pero insisto, si cumple su parte, yo cumpliré la mía. De hecho, jamás le volveré a hacer un video. Este fue el precio que tuve que pagar hoy, aquí, para saber la verdad. Y también hay que decir que no somos un canal de chismes. Somos un canal de Minecraft. Y está bien no dar datos y contar cosas privadas. Yo no soy nadie para molestar una vida. Aunque ellos hayan obrado tan mal conmigo. Son personas jóvenes. Y tienen toda una vida por delante. Quizás luego de esto puedan pedir disculpas. Y rectificar. Ser diferentes. Y sinceramente, es lo que deseo. Les deseo lo mejor. Pero esto continúa. ¿Te pareció interesante el capítulo 2? Pues espera lo que se viene en el próximo. Tercer episodio de la novela La Rosa del Fénix. Hablemos de las pruebas y los peligros del lanzador. Launcher Fénix, como te dije, arrojó un 8 sobre 10 en Tria.g. Y este grupo falso lo desmintió. Y para hacerlo, usa estas dos técnicas. Mentira número 1. El informe que muestra Miguel es falso. Es de otro instalador o de otra cosa. Para que vos puedas comprobar y no caigas en este engaño. Te enseñaré rápidamente como puedes saber que es real. Esto lo explico más detalladamente en este video. Pero resumiendo, si dudas, lo que puedes hacer es esto. Baja el Launcher Show Fénix de la página oficial. Te la dejo debajo en la descripción. Baja el programa HashMyFiles de esta página. También te la dejo debajo en la descripción. Apreta aquí, busca el lanzador de Launcher Fénix y ábrelo. Verás esta línea. Hace doble clic sobre ella y se abre este menú. Aquí podrás acceder a datos de lanzador, como su número Hash246. Te cuento que este número es invulnerable y fue creado por el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. Para que luego digan que yo lo cambio, ¿no? Me tienen en muy alta estima. Y te permite saber, comprobándolo, si un archivo es el original. Es como el número de identificación de un archivo. Si el informe tiene este número, ese informe es real y hecho con el lanzador Launcher Fénix. Veamos el número Hash del informe y como ves, son los mismos. Este informe es de Launcher Fénix. Y si tenés dudas, podés comprobarlo vos mismo ahora. Con las herramientas gratuitas que te dejo debajo en la descripción. Mentira número 2. El informe está mal. Si yo lo analizo, aparece otra cosa. La verdad es que no es muy fácil usar Tria.g. Tiene sus cosas. No te mentiré. Pero algo que no se puede hacer es que aparezca una cosa que no existe. Podrías tratar, y ahora te enseñaré, cómo hacer que algo no aparezca. Que dé menos puntaje. Porque registra menos comportamiento. Pero no podés hacer que diga que tiene tremendo virus cuando no lo tiene. ¿Cómo hacen ellos para vulnerar el informe? Pues, haciéndolo mal, graban capturas de esta parte. Donde dice que tiene un 1 sobre 10. Esto es porque en una PC virtual, en Windows 7, el Launcher crashea. Falla. Porque está desactualizado, sin soporte. Recuerda que nadie tiene acceso a él. Entonces, como Tria.g analiza comportamientos y en la PC que se testea falló, no hay comportamientos, te da un 1. Pero si lo haces bien, ves arriba que dice Windows 10. Tiene un 8 sobre 10. Lo que hacen es mover el informe para que aparezca el falso donde crasheó la PC y que te aparezca un puntaje fraudulento. Recuerda que si analizamos el Launcher original, el de Motion te da un 8 sobre 10. Ellos tuvieron el coraje de decir que son más seguros que Motion. Ellos tuvieron el coraje de decir que son más seguros que Minecraft original. Esta novela es increíble. Luego vi que se graban haciendo mal el informe. Quiero no usar Minecraft Java, pero sin instalar el Java para que no funcione y no registre nada. Bueno, en fin, unas cosas realmente asquerosas. Repito, debajo tienes las pruebas. Pero aquí, esto no es lo importante. Recuerda que no hablamos mal de Launcher Fenix. Y también recuerda que ellos no son nada de Launcher Fenix. Tienen la misma validez que ustedes. ¿Alguien de aquí que está viendo este video le gustaría ser el representante de Launcher Fenix? Pues, lo pueden hacer. Tienen la misma autoridad que ellos. Ninguna. De hecho, yo ahora me voy a abrir un Discord, unas redes sociales y diré a todos que soy Batman. Me auto-percibo representante y mano derecha de Robin. A partir de ahora, soy oficialmente Batman. Pero esta es la prueba definitiva. La que sabrás que el informe es verdadero. Cuando yo hablé en privado con Sr. A, él admitió que el informe del video era válido. Para los que quieren defenderlo, sepan que él en privado admite el 8 sobre 10. Igual como te dije, Launcher Fenix tiene vulnerabilidades. Pero la verdadera gravedad es que no tiene acceso a nadie al lanzador para poder repararlas. Ahora Launcher Fenix se convirtió en una aplicación sin soporte y desactualizada. Por eso es bastante inseguro Launcher Fenix. Porque nadie lo actualiza. Y claro, siempre salen nuevas amenazas y nuevas cosas peligrosas. Y nadie está para aplicar un parche. Eso, repito, es el peor problema de seguridad del lanzador. Uno que se descubre gracias a este escándalo. Uno que hizo este grupo. Porque sin eso, todos pensarían que Launcher Fenix se estaba actualizando. Pero, ¿por qué pasó todo esto? ¿Por qué se hacen pasar por Fenix? ¿Por qué se toman todas estas molestias? ¿Por qué de la nada se empezaron a pelear con un youtuber? Bueno, eso lo descubrirás en el próximo episodio. Cuarto episodio de la novela. La Rosa del Fenix está cada vez mejor. ¿Por qué hacían todo esto? Bueno, por un plan y por dinero. Hablemos del dinero. Ellos reciben donaciones por Paypal que personas como ustedes le dan para mantener a Launcher Fenix. Wow. Reciben donaciones para darle soporte, para administrar Discord, para que sigan cuidando a la, comillas, comunidad del lanzador. Comillas. Pero esto es lo de menos. Su verdadero plan es crear otro Launcher. ¿Se acuerdan que tenemos un acuerdo con A y B y que quedé en no contar lo peor y que además acordé no decir quiénes eran? Bueno, también en ese momento accedí a no nombrar del lanzador que están haciendo. Así que no lo voy a hacer. Pero ellos están haciendo uno. Específicamente, dicen que lo hace A. No tengo idea cómo lo haría porque según dicen los ex-staff, no saben mucho del tema. Pero eso no es tema mío. Sigamos. Al terminar este lanzador, la idea sería llevarse a la comunidad de Launcher Fenix a su propio lanzador. Para así ellos ser dueños de un Launcher, que por primera vez sí tengan acceso. Porque de la anterior, recuerda, no lo tienen. Quieren un lanzador para poner la cosmética y así ganar más. Ese es el plan. Por eso se hace todo esto. Que la novela no para de mejorar, ¿verdad? Pero acá tenemos un dato más y es muy importante aclararlo. Señor A y señor B saben todo lo que diré. ¿Por qué me lo dijeron ellos mismos? Y algunos, a raíz de esto, ya se enteraron de parte de la verdad. Y cualquiera pensaría que se enojarían con este grupo. Que se irían de él. Pero pasa algo muy curioso. Y aquí es donde entra la charla que tuve con una psicóloga. Para poder explicar este fenómeno. Pero claro, esto lo entenderás en el próximo episodio de La Rosa del Fénix. Quinto y último episodio de la novela. Hablemos sobre algo que excede a Launcher Fénix. Como sabrás, a raíz de los videos de los lanzadores, recibo ataques de muchos usuarios. Sobre todo con el tema de T-Launcher. A los usuarios de T-Launcher le traje este video. Donde le aporto pruebas y le hablo con la ayuda de programadores. Un ingeniero en software. Y sale en el video un experto en seguridad informática. Una persona que se dedica a la ciberseguridad diciendo que T-Launcher es peligroso. Luego saco este video. Donde aporto más pruebas. Y enseño a todos a leerlas. Les explico cómo funciona el antivirus. Cómo se interpreta los informes. Y cómo elaborar ellos mismos nuevos informes. Pero luego saco este video. Donde explico los peligros del nuevo lanzador. Aporto más pruebas. Enseño lo nuevo que le metieron a la T-Launcher. Les enseño a leer el número hash para que nadie les mienta. Y les doy herramientas para hacerlo. Todo explicado, paso a paso. Y ¿sabes qué? Todavía hay personas en los comentarios que creen que miento. Personas que de verdad se lo creen. Algunos usuarios piensan que una empresa malvada que Microsoft me paga por hablar mal de T-Launcher. Que vino Motion y puso dinero para que yo me invente cosas. Y me pregunto, ¿cómo puede ser? Claramente está la verdad delante de ellos. Nadie puede a esta altura pensar que T-Launcher es seguro. Quien, en su sano juicio, sabiendo todo esto, le mete a T-Launcher a una PC sin miedo. Pero sí pasa. Muchos hasta lo recomiendan. Y con Launcher Phoenix pasará lo mismo. Aporto pruebas. De personas que claramente no conozco de nada. Y que son antiguos amigos de A y B. Diciendo la verdad. Testimonios de otras personas. Le dejo claro que todo este tiempo les mintieron y los engañaron. Ellos empezaron a contar ahora la verdad a medias porque están avisados de que se subirá este video. Y saben parte de lo que iba a decir. Y se protegen. Hace pocos días tuvieron que salir a admitir ante todos que no tienen acceso al Launcher Phoenix. Pero, ¿no te das cuenta que lo hicieron luego de hablar conmigo? ¿No te das cuenta que lo hacen para decir luego de que salga este video que ellos te lo contaron primero? ¿Vos crees que si yo no hubiera aparecido te lo hubieran contado? ¿No te das cuenta que todos estos escándalos manchan el nombre del que era un buen lanzador? Pero, sé que muchos de este grupo serán igual que los de T-Launcher. Por naturaleza van a rechazar la verdad. Entonces, me pregunté el por qué. ¿Qué le pasa a la mente a alguien que a pesar de todas las pruebas quiere seguir en una mentira? ¿Cómo puede alguien querer seguir en T-Launcher y no ver la verdad? Dije, esto tiene que ser un síndrome que tiene un nombre. Y entonces, fui a consultar sobre este fenómeno a una psicóloga. Y me ayuda a entender y hacer esta parte del video. Me asesore y les daré un resumen de la charla que tuve con ella. Primera pregunta. ¿Cómo se llama esto? Le dije. Al hecho de que una persona, a pesar de tener pruebas de la verdad, se quede en una mentira. Y me contesta que se llama negación. Una palabra que todos en algún momento escuchamos. Yo pensaba que sería un síndrome raro, pero no. Son personas sencillamente en negación. Pregunté. ¿Qué me podés decir de la negación? Me responde. Es un mecanismo de defensa psicológico en el cual una persona rechaza la realidad o verdad de una situación. Esto lo usa para protegerse emocionalmente y evadir su responsabilidad. La cual puede ser que cometió un error, que confió en la persona equivocada, que eligió mal el entorno a donde pertenece. La negación puede tener efectos negativos, como limitar su capacidad de tomar decisiones informadas y puede afectar a las relaciones. Entonces pregunto. Directamente. ¿Qué crees que pasará con las personas que miran este video? Me responde. Las personas que tienen una mentalidad sana al conocer la verdad sobre este o cualquier tema, tomará una decisión en base a la información. Recuerda. Tené en la mente esa persona que no quiere ver que T-Launcher es malo. ¿Ok? Esa decisión puede ser lo que crea correcto en base a su experiencia. Puede ser enojarse con los que considere líderes de su grupo social, marcharse y salir de un entorno tóxico, buscar nuevas experiencias, buscar nuevos productos o cosas que hacer. Abandonar un determinado espacio, etc. Pero las personas que entran en negación se sentirán atacadas y no hay nada más fuerte para unir un grupo que un enemigo en común. Una gran parte de las personas en negación lo tomarán como un ataque, quizás hasta personal, si su negación llega a ese límite. Pero con el tiempo verán que no es así, al menos que tengan alguna situación que deban tratar en terapia. Cuando entienden la realidad que no los conoces y no tenés motivos para mentirle, saldrán de esa negación. Ok. Les pregunto. ¿Qué sería lo mejor que yo como creador de contenido puedo hacer para ayudar a una persona a salir de la negación? Quería hacer el video perfecto. Quería usar las palabras correctas. Y me responde. Tú no puedes solucionar todo ni es tu trabajo sacar a las personas de un estado al cual no las llevaste. Sin embargo, se me ocurre que... Y me dice. Uno, deberías darle información lo más detallada posible y que les sea fácil de entender. Porque me imagino que habrá muchos niños, porque es un jueguito de niños. Y en segundo lugar me dice. Tendrías que fomentar el diálogo con estas personas. De alguna manera tendrían que poder hablar contigo y conocerte para que entiendan que no sos una amenaza. Pero vos también deberías escucharlos, entender sus miedos y validar sus sentimientos. Mostrar empatía. Pero no se me ocurre cómo podrías hacer algo así con tantas personas. Y esto es resumidamente lo que aprendí para esta última parte del video. Y poder cubrir el tema. Gracias psicóloga. Vamos a hacer dos cosas. Aunque no tenga mucho que ver con Minecraft, no descarto con alguna excusa traer a la psicóloga y que participe pero con su voz. Hablando de este tema o de otros en algún video. Porque me encanta aprender de estas cosas. Y luego hagamos un experimento social. Veamos si el amor puede vencer ante todo este ataque y odio. Me recomienda alguien que sabe más que yo sobre este tema. Que para que estas personas que creen que alguien me paga por hablar de T-Launcher u otros lanzadores. O para las personas que por este video de Phoenix y que pertenece a ese grupo falso. Entiendan la verdad. Que les dé pruebas. Bueno, las dejaré debajo en la descripción. Y además de todas las que pudiste observar en el video. Pero la segunda recomendación es que vos y yo charlemos. Así que a partir del día que publico este video. Y todas las tardes. Aunque sea de 30 minutos a 1 hora. Estaré en mi Discord para poder hablar con todos ustedes. Cada persona que sienta la necesidad de defender a T-Launcher, a Launcher Phoenix o a cualquier otro. Lo espero cada tarde por los próximos 3 días para que puedas hablar conmigo. Si eres respetuoso, respetuosa. Con gusto hablaremos todos juntos. Si quieres hablar conmigo. Link de Discord debajo. Pero abre la mente. No te quedes en tus ideas. Ven a charlar. Y quizás entre tantas personas que tenemos en nuestro servidor. De paso conozcas a alguien para charlar cada día. Y echarte algunas partidas de Minecraft. Invitación hecha. Estoy para escucharte y aportar pruebas todas las tardes durante 3 días en Discord. Desde que se publicó este video. Te espero. Y hemos llegado al fin. Si este video te gustó, te invito a que lo apoye con un buen like. Este video sí que ha llevado trabajo. Y comenta. ¿Qué piensas sobre todo este tema? Te leo en los comentarios. Y yo sin más me despido. Dejándote este video. El nuevo regalito de T-Launcher en su instalador. Un Bazaar Backdoor. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Todo lo tendrás en este video. Click aquí que te espero en él. Y desde ya, muchas gracias por ver este. Un fuerte abrazo.